Cristiano Ronaldo va a salir de la Juventus y se va a Francia. Yo creo que a Lion se va o si no al PDC ahí con el Neymar. Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a su canal. El día de hoy te traemos lo último en las predicciones, quédate hasta el final y no dudes en dejar tu comentario. Luego de saludar a sus admiradores, Moni Vidente aseguró que los himnos que van a traer toda la suerte esta semana son Cáncer, Sagitario y Acuario, mientras que los números mágicos serán 7, 25 y 36. Empezó haciendo una predicción en el fútbol internacional, hablando nada más y nada menos que de Lionel Messi. La cubana Moni Vidente vaticinó que el jugador más valorado del mundo se iría del Barcelona, equipo con el que actualmente limita. En sus propias palabras Moni Vidente. Yo creo que Leo Messi ya se va, se va para el Inter de Milán o la Juventus, porque Cristiano Ronaldo ya va a salir de la Juventus y se va para Francia. En sus predicciones Moni Vidente se atrevió a decir que Cristiano Ronaldo estará jugando en el París con Neymar o en Lyon. Incluso la cubana dijo el marcador del partido que se disputará este domingo. En la final de la Champions, la astróloga dijo que el marcador sería de 4 a 2 a favor de los alemanes. En sus propias palabras Moni Vidente dice que los alemanes van a seguir dominando al mundo. Con más de un millón de suscriptores en su canal de Youtube, la cubana Moni Vidente ha acertado en la mayoría de sus predicciones, haciéndola famosa por sus aciertos. Por último habló de un signo en particular. Sagitario. En la carta del Tarot, te salió Rey de Oros, que te indica apertura a todo lo nuevo y buscar tu paz interior, y sobre todo, que debes tener cuidado con las decisiones que vas a tomar en estos días, que te recomienda pensarlo dos veces lo que vayas a hacer para que después no tengas ningún contratiempo en tu vida personal y laboral. Esta carta indica que vas por buen camino en cuestiones amorosas, que con la persona que estás en este momento es la indicada para formar una relación seria. Los Sagitarios que están solteros, les va a venir un amor nuevo del signo de Libra, Capricornio Aries, que va a ser muy compatible con ti. Ten cuidado con algún problema de salud, son tiempos de renacer espiritualmente, es decir, pedir al universo lo que necesitas que se te dará. Realizas pagos de colegiaturas, te llega una demanda legal que la vas a poder arreglar de la mejor manera. Tu día de suerte va a ser el sábado con los números 6 y 55. Déjanos saber qué piensas en los comentarios, ¿crees en las predicciones de Monividente? Gracias por compartir este video en tus redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.